La suerte abandonará a Federico Pues más vale que lo creas, porque ya perdiste Y cometerá una bajeza para salir bien librado El banco me pide que le dejen depósito unas escrituras Muchas gracias María del Carmen Además, José María podría perder a Domingo para siempre No puedo recuperarlo porque no estoy casado Pero María del Carmen tiene la solución Me voy a casar contigo José María del Carmen En el maratón de Abrázame muy fuerte Univisión Telenovelas Emociones que hacen historia